El Instituto de Previsión Social aplica la movilidad de los trabajadores activos a los trabajadores pasivos. A los trabajadores de la administración pública les aumentaron un 13,5. Bueno, nosotros a los jubilados de la administración pública les aumentamos un 13,5. Eso es el 96% de nuestros jubilados. Hay un 4% de nuestros jubilados que no tienen ese tipo de actualización y para ellos es una facultad del gobernador aumentar la jubilación mínima. Y bueno, lo que acaba de anunciar el gobernador es precisamente eso, un 46% de aumento en las jubilaciones mínimas. Claramente son todas medidas que lo que buscan es recuperar parte de lo que nos van sacando por la terrible devaluación. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.